Carly, encuestamos a 100 mujeres, 100 mujeres dijeron, parte del cuerpo con el que las mujeres nunca, nunca están contentas. Ya, pues lo más obvio, los cirujanos siempre ganan plata por las rinoplastías, nunca están de acuerdo con su nariz. Randall, lo mismo digo, la nariz. Yubik, la nariz y el azul. Jordan Jim, no me da la respuesta todavía, por 1500 soles. Para sacar los pañuelos trujillanos y festejar al ritmo de la marinera norteña. O para fallar y que festejen los sabrosones. Para definir el programa, para volver por el carro cero kilómetros y para jugar el chapatucás, robo de puntos, 162 puntos que podrían ser de ustedes. Parte del cuerpo con el que las mujeres nunca, nunca están contentas. ¿Ya puedo decirlo? Sí, señor. Mi familia nunca está contenta porque son ñatos. Con su nariz. Dijo nariz. Le hizo caso a la familia. ¿Y qué dijo el Perú? ¡Nariz! ¡Sí! ¡Renta para los cristianos que quedan con los 1500 soles! ¡Se va de trujillo! Reventaron el tablero Robaron los puntos 721 para los chiquillanos 478 para los sabrosones Muy bien jugado muchachos Muy bien jugado Dios, este juego es así Me encantó conocerte, gracias Lugo Les deseo mucho éxito 30, mucho éxito Gracias por acompañarnos Guau, que momento de emoción Samantha, imaginabas un final así Y el programa, ojo todavía no acaba Hermoso Paco, de verdad me encantó Me encanta como bailan los chiquillanos Yo hubiera dicho la barriga Y peor cuando comes algo muy pesado Se te hincha la barriga Pero toma bisbacter y ya está, se acaba el problema Buena, excelente idea Voy a tomar bisbacter la próxima vez El abdomen, vamos a descubrir tablero Cuántas faltaban, solo una, la más votada por el Perú Era la número uno El abdomen Mi gente quiere gozar Mi gente quiere ganar Con tu corazón tan alegre Que no para de soñar Véjeme mi gente Oe, 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 oa Oe, oe, oe Oe, o, oe, oe Oe Véjeme mi gente Gracias.